Temas varios tenemos para proponerle, como una de las voces de los mendocinos justamente en el Congreso de la Nación. Pero vamos a arrancar, le voy a cambiar el eje y lo voy a llevar al ámbito local, porque hemos hablado mucho de la RTO en el último tiempo. Tuvimos aquí a Cairo hace muy poquito, que es de sus filas justamente, que venía a plantear alguna duda sobre cómo se realiza en Mendoza. Y queríamos conocer su postura porque usted es uno de los que ha pedido eliminar justamente la RTO. No sé qué tanto puede avanzar esta idea o no, si usted la militó antes, internamente. Sí, lo primero que hay que decir es si realmente la RTO sirve o no sirve. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Si realmente la revisión técnica obligatoria es útil para bajar la siniestralidad vial o no. La primera conclusión a la cual nosotros llegamos es que en realidad no, porque hay cuestiones tan básicas y tan elementales como que vos podés hacer la revisión técnica ahora, saliste del taller, agarraste un bache en una ruta, rompiste el tren delantero, más o menos lo emparchaste como pudiste y listo, y la revisión técnica la tenés vigente en este caso por un año más. O sea que no es un certificado de que el vehículo está en condiciones. Puede estar en condiciones eventualmente en el momento que sale, pero a los dos días, al día siguiente, se te quema un foquito, tuviste un problema con una pastilla de freno, qué sé yo. Entonces no sirve. Lo que nosotros creemos en realidad es que, y lo digo sin buscar palabras bonitas, solamente sirve para joderle la vida a la gente. Sinceramente lo decimos. Y tampoco desde el costado petardero para tratar de bajar un proyecto. No, creemos que le genera, hay colas impresionantes en los talleres, ahora se viene el verano, la gente por ahí quiere tomarse unos días, le suma un costo más a los tantos que el Estado le transfiere a las personas. Confiemos en la gente, que se organice su vida, que tenga el autito en condiciones y punto. Yo planteo también, Omar, que no hay estadística que marque, yo tengo la sensación de que hay más accidentes porque los autos están demasiado buenos, que malos, o sea, andan a una velocidad que es muy elevada porque son autos tan modernos que vas a 160 y no te das cuenta. Hay dos cosas ahí. Primero, y esto por estadística de las propias compañías de seguro, las causales de accidentes tienen que ver en el 96%, es impresionante, tienen que ver con falla humana y no con falla mecánica. La falla mecánica es residual y esto a lo que apunta la RTO es al tema de la falla mecánica. O sea que no resuelve el problema de fondo. Y por otro lado, es como vos decís, un autito viejo podrá tener algún problema, pero seguramente anda a 70, 80 por la ruta, más bien despacio porque tampoco le da más, mientras que vos tenés autos que están en perfectas condiciones y lo tenés a 150 en una ruta. Entonces, yo creo que el problema, volviendo a la pregunta inicial, no resuelve. Y si no resuelve, saquémoslo. Igual no entiendo el proyecto. No terminé de interpretar bien el tuit porque lo que se plantea desde el PROE, en este caso, Omar de Marchi, dices, establezcamos más plazo y después lo... Pero ¿por qué se establecería más plazo para después eliminarlo? No, este es un proyecto del diputado Gustavo Cairo, que hemos trabajado en conjunto, en donde lo que planteamos es, lo ideal es que en algún momento el sistema desaparezca. Insisto, para simplificarle la vida a los mendocinos. Ahora, la eliminación va a llevar un tiempo, porque evidentemente hay contratos... Ahí se mete con privados, además, gente que ha hecho muchas inversiones. Sí, bueno, está bien, pero es un tema que se ha monopolizado, solamente son determinados talleres los que lo pueden hacer, no alienta la competencia, en todo caso entre talleres, para que compitan por la tarifa. No, de hecho la tarifa es única. Es fija y se va a ir ahora, creo que a partir del primero de enero, se va como a casi 6.000 pesos la del auto, 5.800 y pico, para que un tipo te diga, esto está mal, esto está mal, y después tienes que ir a arreglarlo, a cambiarlo. Y volver. Y volver, y por ahí hasta, es una tontera lo que voy a decir, pero también influye. Esto me hace recordar mucho a las mesas de examinadora, cuando estaba en la universidad, que de repente se te cruzaba un profesor y podías rendirla 3 o 4 veces en la materia. Bueno, en este caso, acá se te cruza el tipo porque lo trataste mal, o lo que sea, y te rechaza el auto, y vos quizás tenías una vacación programada, no lo sé, digo, ¿por qué complicar la vida en realidad? Ahora, respondiendo a la pregunta, Agustina, el tema es, mientras ocurre la desaparición del sistema, o la eliminación, extendamos los plazos, que eso lo puede hacer, no hace falta una ley, porque para eliminarlo hace falta una ley, hace falta construir los consensos, puede llevar un tiempo, pero convengamos que la reglamentación específica que dice que es cada un año, tres años desde el vehículo cero kilómetro y demás, eso lo firmó inclusive el Secretario de Servicios Públicos, ni siquiera el gobernador. Hay una resolución de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia que es la que firmó toda esa reglamentación. Por lo tanto, lo que planteamos en todo caso en ese proyecto es decir, un auto cero kilómetro que hoy tiene a los tres años que hacer la RTO, extenderlo a cinco años, por los primeros diez años, o sea que un vehículo desde que sale de una concesionaria cero kilómetros y hasta los diez años va a haber hecho solamente dos RTO, una a los cinco y otra a los diez, y a partir de los diez, cada tres años, o sea, el vehículo que tiene una antigüedad mayor a tres años debería de hacer la RTO cada tres años y no todos los años. Algo así es la ley nacional, parecido. Nosotros lo estamos planteando de esta manera, pero insisto, considerando que lo importante es eliminar este sistema. Yo me imagino a Suárez, si lo está mirando en este momento desde su casa, que no le debe estar gustando nada esto. No sé si lo hablaron dentro de él. Sí, sí, yo lo hablé con el gobernador hace ya un tiempo largo, no estaba tan en desacuerdo en producir alguna modificación, pero pasa que pasa el tiempo, se vuelve a fijar tarifas ya para el año que viene, se presupuesta y es como que bueno, sí, sí, ya lo vemos, ya lo vemos, no, pero el poncho no aparece. Entonces, la idea con esto es que esto se resuelva, si hay voluntad política, se resuelve mañana, pero mañana literal, mañana martes. ¿Con otra resolución? Mañana martes, con la misma resolución que le cambian, le borran donde dice tres años para el 0, le ponen un 5 y donde dice una vez por año le ponen un 3. Con eso, mañana, diez minutos de reloj, le resolvemos el problema a miles, miles de mendocinos que están molestos. Pero además, Omar, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo vengo de La Paz, tengo mucho contacto con gente allá, que la verdad que usa el autito para ir al otro, lo contaba acá, un amigo me llamaba y me decía, primero que cada vez más controles, porque allá hay también policía, no es policía el término correcto, agentes que controlan, que son municipales, entonces ya hay cada vez más control territorial. Me ponía el ejemplo, salgo a Ocaleña en el auto para calder el horno y vender pan, y ya no lo puedo hacer. O sea, en este momento, en este contexto económico, es un problemón. Sí, 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 es un problema y la verdad es que, como decíamos al comienzo, no hay que olvidarse de esto, creo en lo personal que no resuelve el problema. Porque si, insisto, resolviera, o si bueno, salvás vidas, qué sé yo, pero no sucede eso, todo lo contrario. Y aparte, otra falla que tiene estructuralmente el sistema, y tiene que ver con que no debería de medirse por tiempo, porque vos podés traer un autito y lo usás un ratito los domingos para dar una vuelta con la familia, y el resto de la semana lo tenés guardado en la casa. Y quizás, al término de un año, le has hecho 500 kilómetros, o le has hecho mil. Sin embargo, tenés otro que quizás lo usa para trabajar, suponete, y le hizo 50 mil en un año. Hay que ver cómo el cambio de aceite debería ser por kilómetro. Pero ¿sabés cuál es la respuesta? A mí me causa gracia esto, ¿no? Cuando vos preguntás, decís, pero ¿por qué se pone por tiempo y no por kilómetros? Porque vos decís, bueno, a los 10 mil kilómetros, como los servies, los autos, a los 20 mil, cada 10 mil kilómetros creo que tienes que hacer una de redes. Suponete. ¿Qué responden? No, porque te truchean el cuenta kilómetro, entonces, bueno, con ese criterio, viste. Ahora, me sorprende mucho que estemos buscando leyes desde tolerancia cero, de todo, y no hay educación vial desde hace años. No hay una campaña seria de educación vial desde hace muchos años. Entonces la gente hace lo que quiere mientras maneja. Sí, o eventualmente un esquema de multas, que si bien ya es bastante pesado, pero que sea muy estricto y que en todo caso vos sabés que tenés que cumplir con la ley. Si no cumplís con la ley, te sometés a pagar una multa. Pero no esto de la RTO, por ejemplo, que todo el mundo pone 5 mil pesitos todos los años, como una colectita, todos los años ponemos 5 mil. No sirve eso. En todo caso decís, bueno, mira, el vehículo tiene que tener estas 20 condiciones. Si te enganchan en un control y eso no lo estás cumpliendo, tenés una multa fuerte. ¿Puedo ser mala? Sí, claro. Como normalmente lo son. ¿Qué respondemos a la gente que dice que seguramente está pensando en su casa? Esto Lomar lo hace porque está en campaña. Y la RTO es un tema muy sensible para los mendocinos. La pregunta es, ¿sirve la RTO o no sirve? Si sirve, no la toquemos. Si no sirve, aparte no estamos en campaña, falta un año. Si no, no podemos hablar. Le iba a retornar la puerta, le iba a preguntar si ya está en campaña. No, no. No, estamos trabajando en temas importantes de la provincia. ¿Y en campaña para qué sería el tema también, no? Sí, exactamente. No, bueno, ya lo ha dicho en varias oportunidades. ¿Quieres ser gobernador? Sí, yo en realidad lo que digo es que salimos de temas. No, no es tan fácil tenerlo, Omar, así que sepa que lo vamos a aprovechar, obviamente. Temas varios. No, bueno, primero, déjame cerrar el tema de la RTO porque me parece que es un tema central. Yo aspiro y confío en que el gobernador va a tomar una decisión en estos días que tenga que ver con empezar el camino de la eliminación definitiva de la RTO y que mientras esto sucede hay que extender los plazos a cinco años para el cero kilómetro y a tres años para los vehículos que tengan mayor de diez años de antigüedad. ¿Cómo? Y que se arreglen las calles y las rutas. Pero ¿qué es el problema? Es la mayor que es. Aparte hay otro tema. Es terrible. Los vehículos oficiales. No pasan por la RTO. No, no pasan, no pasan. La policía creo que ni las bases siguieron. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Tampoco está bueno. ¿A cuánto nos tocó un camino municipal adelante que te deje una nube de humo? Por eso digo, entramos en ese exceso de reglamentarismo por ser creativos para joderle la vida a las personas. Escuché, no me acuerdo quién es Agustina de las bicicletas. Lo venía escuchando también en la radio ustedes y dije, lo bueno que falta ahora que también... Un proyecto de ley para regular el uso de las bicicletas. Claro. Al ciclista, digamos. Sí, sí, sí. La verdad es que lo que tienen que hacer la Argentina y Mendoza es empezar a eliminar reglas. Estamos sobrecargados, es un exceso de reglamentarismo. Hay que confiar más en la gente, confiar en las personas. Es todo al revés. Como que estamos pensando... Pero hay muchas reglas, pero no todas se cumplen. Bueno, pero es que hay algunas que, no digo que se cumplan, son casi incumplibles muchas veces. Tenés trámites de los que se te ocurran. Un tipo, me salgo de tema dos minutos, pero que es muy relevante. Un tipo que quiere emprender un negocio cualquiera, desde una pizzería en la casa, o una panadería, o una verdulería. Es muy difícil. Tienen que contratar un abogado, tienen que contratar un escribano, tienen que contratar un contador. La maraña de impuestos es prácticamente insuperable. Entonces terminan trabajando en negro, de manera precaria, y eso hace que después no le puedan vender, suponete, a las grandes empresas, porque no pueden facturar. Pero es el propio Estado el que te lleva, por exceso de reglamentación, a quedar fuera del sistema. Es que apuntar a simplificar todo. Lo llevo entonces ahora sí a la otra parte. Y esto, me deja decirte una última cuestión. No hablo tampoco desde la mesa de café. Esto nosotros, en el departamento de Luján, lo venimos haciendo de manera persistente desde hace mucho tiempo. El actual intendente, Sebastián Bragañolo, ha hecho una reducción de casi 60 tasas municipales que se han eliminado de cuajo. Nosotros habíamos hecho otro tanto cuando me tocó ser intendente. Apuntamos a la simplificación también de las habilitaciones para tener un negocio que termina siendo más engorroso el trámite que el objetivo final. Bueno, digo, hablamos desde que se puede simplificar la vida de las personas cuando hay voluntad y vocación política de hacerlo. Aprovecho que lo tenemos acá y le pregunto un poco por esto de lo político, ¿no? Porque es verdad, muchos van a evitar decir que están en campaña, pero el 2023 está ahí a la vuelta de la esquina y hay muchos que tienen sanas intenciones de ser gobernador en el caso suyo. Lo ha confirmado Daniel Orozco, lo ha confirmado en los últimos días Ulpiano Suárez. Ulpiano Suárez, que le gustaría ser por primera vez. O sea, uno tenía la información, pero por primera vez lo explícita. Presidente, lo digo todo esto porque el nombre de ellos que están dentro del frente del cual ustedes también son parte. Y no sabemos, Cornejo, tampoco ahí qué va a hacer, un poco coquetea quizás también con esa posibilidad. ¿Qué piensa al respecto? ¿Le parece bien que existan tantas alternativas? Mira, lo que me parece bien es que el gobierno que llegue, llegue preparado. No hay más tiempo en la Argentina ni en Mendoza para la improvisación. Gobernar es una cosa delicada, gobernar no es sencillo, no es que, ah, yo me anoto, ah, che, yo también soy. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no hay que hablar de candidaturas hasta dos o tres meses antes de una elección. Bueno, el mismo gobernador lo dijo la semana pasada. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, porque no es hablar de candidaturas, es hablar de planes de gobierno, de prepararse para lo que hay que hacer. Porque si no seguimos en el festival de que todos tienen equipos de gobierno. Yo tengo el mejor equipo y estamos... Eso es mentira, es marketing, político, todos en las campañas llegan con los mejores equipos. No es mentira, no digo todos. Hay excepciones seguramente. De lo que hay que ocuparse es primero, determinar cuáles son los tres o cuatro ejes prioritarios sobre los cuales tiene que meterse Mendoza en los próximos años y con anticipación ponerse a trabajar en armar equipos y en decir qué es lo que vas a hacer cuando llegues a gobernar. Más que decir, es tener la preparación necesaria para aplicarlo desde el minuto cero. Porque el problema es que hay tanta improvisación muchas veces que cuando llegas no tenés equipo, no sabés qué haces al día siguiente, el 11 de diciembre, y cuando más o menos empezás a saber de qué se trata la cosa, se te fueron los cuatro años y te tenés que ir. Hay quienes dicen que los candidatos que mencionaba recién Tano, que el Tadeo García Salazar todavía no lo ha dicho, creo que es el único que falta que diga públicamente que a lo mejor está dentro de la contienda electoral. Pero todos te dicen, Tadeo, Ulpiano, Orozco, que si Cornejo fuera candidato, ellos bajan sus candidaturas. Si Cornejo es candidato, Mar de Marchi baja su candidatura. Primero, vamos a resolver candidaturas el año que viene, ¿no es cierto? Lo que estamos trabajando ahora es en planes de gobierno. Sí, sí, claro. Para ser coherente con lo que dije recién, que me gustaría después dos minutitos hacerles un pantallazo... Con suerte tenemos tiempo, Mar. Bueno, hacerles un pantallazo de lo que venimos trabajando. Segundo, las candidaturas no pueden depender de la mano de una persona. Sea bueno o sea mal esa persona. Existe un sistema que son las PASO, que son las elecciones, y es la gente finalmente la que tienen que resolver. Y quien quiera conducir la provincia, tiene que mostrar vocación de conducir, no de estar sometido a, digamos, ¿no? Sea Cornejo, sea quien sea. Yo, Alfredo, lo respeto muchísimo, evidentemente. Es un dirigente político de mucha relevancia en la provincia. Ahora, que otros que quieran ser, se sometan a la decisión de lo que diga otro... ¿Qué sé, no? No, no, no... Usted lo que dice es tener que tener la fortaleza para decir yo quiero y voy hasta el final. Pero es que lo que hace falta no es tener un gerente que conduzca la provincia. Lo que hace falta es tener un gobernador que quiera transformar en serio Mendoza. Miren, Mendoza hace 12 años que no crece. Mendoza está entre las cinco peores provincias en crecimiento de empleo privado. Está entre las cinco que menos empleo privado ha tenido en los últimos, en este caso, 10 años de la provincia de Mendoza. La presión impositiva que tiene la provincia es muy fuerte. La matriz económica está totalmente agotada y no la modificamos. Nos han superado provincias vecinas que hasta hace algunos años era impensado que eso pudiera suceder. San Juan tiene un ingreso per cápita mayor al de Mendoza. Neuquén tiene un ingreso per cápita mayor al de Mendoza. No lo imaginábamos esto hace muy poco tiempo atrás. Acá responden que tiene que ir con la minería. La minería es un tema para discutirlo. Somos todos conscientes que tiene que haber un acuerdo o consenso social para que el tema avance. Ahora, lo que no puede haber es desinformación y manipulación con aprovechamiento político para el tema de la minería. Porque mientras nosotros estamos acá sentados, eso es producto de la minería, este vaso es producto de la minería, este vidrio que está acá es producto de la minería, eso que tenés colgado es producto de la minería, los teléfonos, el bisturí con el cual estamos salvándole la vida de una persona es producto de la minería. Entonces, no hay que estigmatizar a la minería como algo pecaminoso. ¿Pero dependemos sí o sí de la minería? ¿Para poder mejorar esto o no? No, no, no. Supongamos que se mantiene este contexto social quien no lo permite aquí en Mendoza. No, depender no. Depender no, pero sería evidentemente con todos los cuidados necesarios sería una alternativa. Porque aparte también hay otro tema. La minería paga sueldos muy altos. Entonces, muchas provincias no quieren minería porque les delata lo bajo del resto de los sueldos. Bueno, Mendoza tiene uno de los sueldos más bajos de todo el país. De la región y del país. Bueno, entre otras cosas también tiene que ver con esto. ¿Solo privados, públicos, no? Sí, bueno, no sé cómo estarán los públicos, pero... Porque los municipales se quejan a otro nivel, ¿no? Sí, 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 sí. Muy malpado. Nosotros en general, en la provincia de Mendoza, en general, son realmente muy bajos. Obviamente hay un contexto inflacionario que hay que corregir, porque mientras el gobierno nacional no corrija el escenario macroeconómico y tengamos esta inflación que se va carcomiendo el salario... Es muy difícil. ...y las jubilaciones, inclusive. Usted hacía referencia que hace 12 años que la Argentina no crece... La Mendoza, perdón. La Mendoza, que no crece. En referencia a ustedes como socios también de este gobierno, ¿considera que no los han hecho parte como tal para poder ser parte del crecimiento de la provincia? Yo no me separo, digamos, del gobierno como para correrme. Simplemente digo, no hemos sido parte porque es evidente. No porque a mí se me ocurra. O sea, no hay ministerios que conduzcamos nosotros desde nuestro partido o que tengamos influencia. Ni siquiera se ha podido articular la mesa de Cambio a Mendoza para que funcione como sí funciona, por ejemplo, la mesa nacional. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente digo, con todo lo bueno, pero también con todo lo malo, quien conduce es el radicalismo. Eso es evidente. A usted le fue bien hace poquito con la reforma en el funcionamiento de la Corte. Bueno, fíjate vos que en eso pudimos abrir el debate. Ni siquiera plantear de que si lo que nosotros proponíamos o no era mejor. Pudimos proponer el debate. Que esto para que el televidente lo sepa, el gobierno provincial quería modificar los procesos con los cuales la Corte resuelve y nosotros consideramos que no estaba bien. Y ellos querían hacer los libros cerrados sin consulta de la Corte. La Corte estaba hasta dividida, sin consulta con la legislatura, lo querían hacer con los votos propios a los pechones. Nosotros ahí, con la presencia legislativa nuestra en la Comisión de... Asuntos Constitucionales. Legislación de Asuntos Constitucionales. Ahí está Gustavo Cairo también. Logramos frenar y decir, che, pará, discutamos, abramos un poquito más el esquema y veamos qué es lo que más conviene. Bueno, eso hizo que la Corte se pusiera de acuerdo, que la legislatura lo votara prácticamente por unanimidad quince días después. Si no, hubiéramos avanzado solo. No son tiempos de avanzar en soledad, porque después necesitas sustento para sostener esos cambios en el tiempo. Si no, lo que conseguí después es que en la mitad se esté cascoteando todo el tiempo. Entonces las medidas van y vienen. Y para ser candidato el año que viene, ¿van a seguir asociados o van a ir a una interna? Sí, de... ¿Usted lo fue dispuesto a ir hasta la antigua competida? Los frentes empiezan y terminan en cada elección. Lo que pasa es que se ha venido instalando una marca en la provincia como es Cambia Mendoza, que está bien valorada por los mendocinos. Veremos cómo se vuelve a articular este frente el año que viene. Ojalá estemos todos juntos, lo importante sería eso, pero tenemos que estar todos juntos en torno a un plan, en torno a qué es lo que va a pasar en la Mendoza que viene. Porque juntarse solamente para repartir candidaturas y que todos queden más o menos acomodados, yo a esta altura del partido sinceramente no estoy de acuerdo. Usted apostó nuevamente a Cambia Mendoza el año pasado con las elecciones, a lo mejor pensando que iba a haber... Porque incluso sabemos que lo tentaron de un montón de espacios, que lo llamaron y que estaban esperando que se decidiera si iba a jugar dentro de Cambia Mendoza o con otra fuerza política. Yo entiendo que ustedes apostaron con la posibilidad de que hubiera un cambio en Cambia Mendoza en torno a la posibilidad de que todos opinen y formen parte de un programa de gobierno que entiendo no ha pasado. Sí, la verdad es que como decíamos recién los frentes terminan el mismo día de la elección y luego el año siguiente o la elección siguiente hay que volver a constituirlo. Esperemos en esta oportunidad que podamos recuperar también a jugadores que hemos ido perdiendo en estos años. porque el Frente Cambia Mendoza en el 2015 tenía una enorme cantidad de partidos que hoy no están y no están porque seguramente no se sienten contenidos. Como el PD, por ejemplo. Bueno, el PD, la coalición cívica inclusive tampoco estuvo en la última, en fin, quedamos el radicalismo y el PRO. Claro, pero usted es un hombre que viene del riñón del PD. ¿Cómo lo veo hoy? Porque acá también tuve una cercanía con Millet, un personaje bastante particular. Sí. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Yo trato a esta altura de ver cómo hacemos para que la provincia de Mendoza vuelva a recuperar esa autoestima, esa fortaleza para volver a liderar el oeste de la Argentina que no lo estamos haciendo desde hace ya varios años. Es como que nos quedamos mucho en esto de que Mendoza es distinto pero la verdad cuando uno da los números tenemos 40 y pico por ciento de pobreza y no lo planteo, repito, en términos de crítica al actual gobierno. Quiero que se me entienda. Mendoza viene en un proceso de decadencia hace muchos años. entre otras cuestiones me parece a mí una opinión muy personal por supuesto equivocado es porque falta prepararse antes de llegar a gobernar. Entonces Mendoza sigue navegando como que en el parche del parche. Es como que nos levantamos hoy no tenemos lío en la puerta de casa de gobierno zafamos y mañana vemos y hacemos una encuesta. Yo creo que Mendoza necesita bueno que es lo que te decía más temprano nosotros estamos trabajando a partir del primero de febrero de este año vamos a llevar casi un año trabajamos en un plan que se llama Ama Mendoza que es agenda mendocina para la acción en el marco de la fundación Pensar Mendoza estamos desarrollando cuatro ejes de trabajo cuatro ejes de transformación de la Mendoza próxima el primero tiene que ver con la vivienda con la infraestructura social en general pero con foco en la vivienda hay 170.000 mendocinos que hoy viven en villas inestables son más de 30.000 familias no son pobres están fuera de juego que es peor y nosotros lo pudimos hacer en Luján de Cuyo nosotros erradicamos prácticamente el 50% de los asentamientos de Luján desde el 2015 hasta la fecha erradicamos el Bajo Luján y no es que lo erradicamos y metimos desalojo no nos ocupamos de conseguir recursos resolver esa gente y vive en casas como la gente los chicos pueden invitar a sus compañeritos de la escuela a un cumpleaños cuestión tan básica y tan elemental como esa que antes no sucedía porque nadie entra a una villa no me quiero detener solamente en esto porque también hay que trabajar en los sectores medios que hoy no tienen acceso al crédito para comprar o para ampliar una vivienda de Mendoza tiene un déficit habitacional de cerca de 300 mil viviendas o sea que el déficit me refiero a que le hace falta incorporar un cuarto un dormitorio el que alquila pero necesita construir todo eso es déficit segundo eje la educación son cuatro que te los voy a mencionar rápido vivienda educación que te voy a decir dos palabritas transformación económica traducido en más empleo y transformación digital eso es lo que nos emparenta con el próximo mundo con lo que viene el tema de educación que es el segundo eje que es el actual exactamente que es el actual el tema de educación no podemos seguir mirá por ejemplo item aula item aula no es importante voy a decir está bueno y si está bueno porque el docente tiene que estar al frente del aula ahora uno no puede sostener que la reforma educativa es el item aula porque eso significa es una medida que apunta solamente al presentismo del docente en el aula podemos discutir si está bien está mal pero eso no habla de la transformación de la educación ¿usted lo sacaría como gobernador? pasaría a ser irrelevante no lo sacaría pero pasaría a ser irrelevante porque lo que hay que avanzar es a imaginar la transformación edilicia primero Mendoza hoy tiene una infraestructura física educativa de terror las mejores escuelas son las que se construyeron hace 60 o 70 años y que se mantienen con edificios robustos lo digo como ejemplo la escuela Torres de Luján de Cuyo que yo la amo fue la escuela estaba a 50 metros de mi casa escuela pública y no ha habido en las últimas décadas te diría inversiones fuertes en materia de infraestructura educativa plan de contenidos hay que educar para los tiempos que vienen para los desafíos que el mundo y la tecnología está desactualizado absolutamente desactualizado jerarquización docente en todo sentido no solamente en materia de ingresos y de sueldo que evidentemente como el Estado gasta en un montón de otras cosas por ahí quizás quedan pocos recursos para lo básico pero más allá del tema sueldo la jerarquización viene también por volver a transformar al docente en quien conduje esta transformación que viene de contenidos y con incorporación de tecnología le quedan dos puntos y yo sé que usted está más apurado que nosotros porque yo sabe que esto lo he escuchado tantas veces y yo siempre le pregunto como si pero es que como bueno con un plan nosotros venimos trabajando tenemos hay un comité de expertos que vienen trabajando desde el primero de febrero lo que te quiero redondear y el 31 de julio pasado terminamos con la etapa de diagnóstico donde tenemos un estudio un barrido de la situación real de toda la provincia bastante exacto estamos trabajando desde el 31 de julio hasta ahora y esperamos llegar con el documento final antes del fin de año en la etapa de propuestas estamos consultando a los expertos más reconocidos que se te ocurran muchos que por ahí puedan estar escuchando saben porque los hemos consultado no ha habido entrevistas desde el punto de vista de la economía educación vivienda y tecnología las cuatro personas que conducen estas áreas son Marcela Carrillo en educación Jaime Grimal en vivienda Jorge Dey en economía y Roberto Rossetti en tecnología conducidos por Juan Antonio Kuki que es un planificador excepcional estoy hasta mencionando las personas que están trabajando en esto por eso digo Mendoza necesita empezar a trabajar en torno a un plan y que las cosas sucedan y esto que yo digo nosotros lo hemos hecho en Luján no hablo lo vuelvo a repetir desde la mesa de café cuando yo asumí en Luján el 10 de diciembre del año 2015 nosotros el mismo día que asumimos empezamos a aplicar todo lo que habíamos trabajado casi un año antes y la transformación que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo en Luján de Cuyo es envidiada por toda la provincia todas las encuestas de satisfacción colocan a Luján de Cuyo primero en todo esto y recibimos un departamento destruido en diciembre del 2015 no hace falta que yo recuerde el estado de las calles la iluminación los espacios públicos está todo reventado no había no había tóner para imprimir una factura un recibo desastre en muy poquito tiempo producto de la planificación y de un buen equipo logramos revertir la situación lo último cortito porque la producción del otro lado me está apurando yo que soy muy futbolero miro el fixture por ejemplo del mundial y digo bueno ojalá nos crucemos con el más débil del grupo B para poder pasar de octavo a cuarto voy eligiendo rivales si tuviera que elegir uno porque posiblemente tenga que ir internas da la sensación si se diera de esta nómina de candidatos que hay del otro lado no yo respeto a todos y son todos buena gente a mi lo que me gustaría debatir y discutir son como dije recién a costa de ser reiterativo planes que vamos a hacer con la educación y como que vamos a hacer con la matriz económica y productiva para que haya más empleo y de mejor calidad en Mendoza como y con quienes hasta los temas menores que vamos a hacer con RTO por ejemplo temas chiquititos hasta temas de mayor impacto pero no respondió creo que es eso no pero es que lo que pasa es que si lo personalizo me contradigo porque voy a estar enfocando en una persona y sabes que una golondrina no hace verano hacen falta equipos y planes Omar gracias por el tiempo muy amable hacemos la pausa y vamos a seguir con el tema tolerancia cero porque ya tenemos al próximo invitado para meternos en un tema que a nosotros los mendocinos nos toca de una manera particular con respecto a otros que también van a tener poder de decisión sobre esta situación pausa y ya venimos que también van a tener y